Muy buenas tardes, bienvenidos todos a la edición del mediodía de Acción 10, cara a cara con la noticia. Les saludamos a Minta Ramírez y Daniela Obando Estrella. ¿Qué tal Minta? Muy bien, gracias a Dios. Maribel Montenegro no nos estará acompañando en esta edición, pues está celebrando su graduación, licenciada en Comunicación Social. Así que muchas bendiciones y muchas felicidades a esta jovencita tan esforzada que día a día la ven en la pantalla de Canal 10. Comenzamos de inmediato con nuestro tiempo de informaciones. El Cardenal Leopoldo Brenes condenó una vez más los ataques a manifestantes en León y Chinandella y que dejaron más muertes en nuestro país. Las amenazas a miembros de la Iglesia Católica es algo que no se puede dejar por fuera. El Arzobispo de Managua espera además que para este lunes ya esté instaurada la Comisión Mixta que busca destrabar el diálogo. Yeltsin Espinosa está desde Control de Estudios para confirmarnos esta información y darnos mayores detalles. Adelante Yeltsin, buenas tardes. Buenas tardes Aminta. Así como lo introducías, ya el Cardenal Leopoldo Brenes, presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, confirmó que aún en horas de la mañana de este viernes no habrían recibido notificación sobre los nombres de las personas que van a conformar la Comisión Mixta en el diálogo nacional. Ninguno de los dos sectores ha enviado la notificación, ya sea a la Conferencia Episcopal o al mismo presidente, en este caso, el Arzobispo de Managua, Monseñor Leopoldo Brenes. Vamos a escuchar lo que su eminencia nos refirió en torno a que no han recibido ninguna notificación. También lo referías a vos, Aminta, hablaba paralelamente sobre todas las amenazas que han recibido los obispos, así también como las diversas gestiones que ellos están haciendo para poder ya reanudar el diálogo nacional que fue suspendido precisamente por no tener un consenso. Escuchemos las palabras del Cardenal Leopoldo Brenes. De los tranques, entonces nosotros la comisión la evaluamos y comenzamos a tratar, pero pasamos prácticamente toda la mañana, a mediodía dimos chance para que trabajara, luego en la tarde pedimos cuáles eran los puntos, el gobierno nos presentó los puntos y la sociedad civil nos pasó los otros puntos y ya en la tarde que regresamos después del marzo nos pusimos un buen rato a dialogar, miramos que era difícil que se pusieran de acuerdo las dos partes, cada quien estaba sosteniendo sus puntos y no cedía. Pedimos un tiempo para evaluar y viendo que no era difícil que se pudieran llegar a un acuerdo, a un consenso y lo que como una dinámica que se da en muchos momentos de las negociaciones es nombrar una comisión más pequeña, de tres por cada parte, para que se sentaran a dialogar. En ese momento les dijimos cada quien escoja a sus tres representantes y cuando estoy más o menos de acuerdo nos avisan a ver a qué llegarme. Ahí quedó, fue lo que dijimos en el comunicado. Al final, en este momento no hemos recibido de nuestra parte los nombres quienes van a formar, quienes son los tres por cada parte, para que aquí en días pues ya se sienten a platicar y vean si ven al consenso y cuando lleguen al consenso, porque nos avisan para convocar a toda la asamblea. Ninguno de los dos sectores, ni el gobierno ni la parte de los otros sectores ya unificados han dado el nombre de las personas. En este momento, no sé qué horas tenés. Bueno, en este momento, viernes, a las 10 y 35, yo no he recibido una nota. Ayer por la tarde, llamé a la conferencia episcopal si se ha recibido una nota y tampoco es como el señor Orlando y tampoco. O sea que en este momento, este día viernes, a las 10 y 35 de la mañana, no tengo yo una nota escrita quienes son los tres delegados por ambas partes. Urge, sí, y como presidente de la CEN lo puede explicar, pues se dé el nombre de estas personas para avanzar, dado que ha estado un poco estancado. Sí, yo pienso que, como decimos en Buey Nicaragüense, la pelota está en la cancha de ambos. Y a ellos les tocará reunirse, consensuar, y cuando tengan el consenso, pues que nos llamen para convocar a todos los miembros de la mesa. La sociedad nicaragüense ha visto... Cabe destacar que el cardenal enfatizaba que, precisamente, la conferencia no ha recibido la notificación. Extraoficialmente ya se manejan algunos nombres por parte del gobierno y por parte también de los diversos sectores que hoy están en esa mesa de diálogo y que se pretende se reanude en los próximos días. Ya decíamos que el cardenal se pronunció ante lo que los obispos condenan, es decir, las agresiones en los departamentos de León, Chinandega y Madrid. O sea que no le voy a echar la culpa que es porque se hizo esta impasa, sino que ya estaba en estas situaciones antes de que nosotros concluyéramos nuestra reunión. Casualmente, Monseñor Bosco salió rápido de la reunión y llegó a León para ayudar un poco a que había algunos jóvenes que habían sido tomados prisioneros y él, junto con su sacerdote, fue para que se los entregaran. Estos hechos, efectivamente, como lo han hecho ya, los obispos lo condenan. Personalmente, yo creo que hemos dicho que la violencia venga de donde venga. No es aconsejable en este momento en que todas las partes y que todo el pueblo de Nicaragua está abogando por la paz. Yo preguntaba el día miércoles por la mañana, a ver, ¿quiénes quieren promover la guerra? Nadie levantó la mano. ¿Quiénes quieren trabajar por la paz? Y todos levantamos la mano. Yo creo que ese es el sentimiento, creo que sin temor a equivocarme, creo que es el sentimiento de todos los nicaragüenses y en esto pues todos nosotros los nicaragüenses tendríamos que, por nuestro punto de... Cardenal, ¿esperan ustedes que para el día lunes ya los diferentes sectores establezcan los nombres para poder avanzar en el diálogo? Creo que sí, creo que sería positivo que ya ellos se sienten a platicar y nos digan que ya tienen una conclusión, un acuerdo de las dos partes, de lo que ellos proponen. Por último, ¿siguen las amenazas hacia el cuerpo de obispos que hoy está siendo parte, testigo y mediador de este diálogo? Sí, verdaderamente yo creo que hay personas a veces medio fanáticas, que como nosotros no escondemos estos números telefónicos, están mandando notitas y los que tienen Facebook reciben notas por Facebook, los que tienen por Twitter, yo gracias a Dios no las recibo tan directamente, las recibo indirectamente porque me las comentan los sacerdotes o los otros hermanos obispos, pero sí hay personas que constantemente están mandando amenazas, mandando frases, frases salidas de todo. Pero como nosotros pues siempre, como decíamos en el comunicado, pues siempre oramos por aquellas personas que nos agreden, o sea, nunca vamos a tomar una postura contra esas personas porque hasta cierto punto son anónimas, o sea, llegan los números telefónicos, no sé ni quién son, no ponen nombre, pero yo personalmente cada día por la mañana tengo mi momento de oración y como lo he dicho ya públicamente, a las nueve de la noche siempre rezo el rosario para que la Santísima Virgen me cura siempre con su manto y le pido que interceda por mí para que el Espíritu Santo me dé ese espíritu de discernimiento, de tranquilidad, de mansedumbre, porque no quisiera llenar mi corazón de odio, porque es una de las cosas que me preocupa y quisiera aprovechar las imágenes del canal para invitar eso a toda la población, que no dejemos que la semilla del odio se grave en nuestro corazón, porque eso sí va a ser bien triste, un corazón que se deja, que se cultive el odio en él, creo que eso es muy triste, muy dramático, que va a tener consecuencias muy duras en el futuro. Cardinal, la Asamblea Nacional y sus diputados, en su mayoría sandinistas, pues aprobaron un elemento en contra de los tranques y la violencia, ¿qué nos puede referir? Yo pienso que es una opinión de ese grupo de diputados, un sentimiento de que ellos es un buen consejo, una buena declaración, de ahora que llegue a las personas esa inquietud que ellos tienen. Seguimos los nicaragüenses esperando. Por último, amigos televidentes, explicarles que el Cardenal, el Arzobispo, pidió mantener las esperanzas en las soluciones que puedan lograrse en la mesa de discusión. Asimismo, exhortó a seguir orando y apostar por la paz en el país. Fueron las palabras con las que finalizó esta entrevista exclusiva para Canal 10 y el noticiero Acción 10. También dijo que ya para este lunes, y quiero hacer ahínco en esto, se espera tener ya voluntad para reanudar el diálogo nacional que fue suspendido, precisamente por no hallar consenso entre las partes. Es todo lo que tengo que informar. Yo retorno a Estudios Centrales contigo, Aminta. Gracias, Jason Espinosa. Conversando con vos, señor Leopoldo Bremes, en cuanto a la expectativa que existe de que se instaure esta mesa mixta para reanudar el diálogo, quizás es posible, este próximo lunes. Daniela. Seguimos con más noticias, Aminta. Pobladores autoconvocados insisten en el Consejo Superior de la Empresa Privada que convoque a paro nacional a fin de presionar al gobierno. Los detalles de ese control de estudio con nuestra periodista Jocelyn Rojas. Jocelyn, buenas tardes. Buenas tardes, Daniela. Muy buenas tardes a nuestros televidentes. Y este viernes fue el segundo día consecutivo que empresarios y también la sociedad civil se plantaron afuera del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP. Los ciudadanos están demandando que se realice un paro nacional. Esto como medida de presión a la situación que enfrenta actualmente el país. Vamos a ubicar parte de las declaraciones que nos brindaban las personas que estaban participando y que estaban convocados para este plantón a las 10 de la mañana. De igual forma, siempre están haciendo el llamado a la población nicaragüense a que los apoyen porque van a estar por muchos días hasta que ellos reciban una respuesta de parte del COSEP. Ellos tienen que estar asesorando al gobierno porque están agarrados. Por eso es que no les ha importado la sangre de ningún inocente, ni les va a importar. Los estudiantes están trabajando. La sociedad civil, aquí estamos. No hemos fallado ningún paro. Aquí vamos a estar presentes siempre. Aquí vamos a estar diarios. No nos vamos a cansar. Ya no tenemos miedo. No queremos libertad. Queremos que nuestros hijos salgan adelante. No queremos más muertes. No queremos más madres sufriendo. Queremos libertad para Nicaragua. Queremos trabajar en libertad. Y queremos que se acarre la corrupción en este país. Estamos pidiendo un paro nacional. Así es. Paro nacional. Es posible que los campesinos estén en sus tranques. Aquí estamos las sociedades civiles. Eran declaraciones de los manifestantes que por segundo día consecutivo, reiteramos, se plantaron en las afueras del COSEP. Dejemos parte de las declaraciones que nos brindaba. Y ya es hora de irnos al paro. Y no se trata de trabajo, se trata de vidas. Yo soy madre y como madre pienso qué pasaría si fueran mis hijos los que hubieran sido asesinados. ¿Qué pasaría, Carlos Pela, si hubiera sido tu hijo el que hubiera sido asesinado? ¿Qué pasaría, Ortiz, si fueran tus hijos? Ya es hora de hablar por la gente que no puede hablar. Es hora de que ustedes se pronuncien. ¿Cuántos empleados tiene usted? Nosotros tenemos cuatro empleados. ¿Cuáles son las condiciones de todos? En este momento de vacaciones, todos, incluida yo. ¿Entendiendo la situación del país? Por supuesto. Y apoyando en las calles todos los días la situación del país. Todos los días. ¿Qué su nombre sigue? Coralia Guerra. Esta ciudadana manifestó que ella tiene una empresa y que desde que inició esta lucha ella no ha continuado con sus labores. Tiene cuatro empleados, los ha mandado de vacaciones y ella también está sin laborar. Mientras los manifestantes se apostaban en una de las vías principales ubicada ahí en los alrededores del COSEP. Queremos manifestarles de que una camioneta pasó por el lugar y arrolló a tres personas que participaban en el plantón. Vamos a adelantar parte del material donde los afectados nos brindaban declaraciones de lo que había sucedido. Y es que ellos estaban ahí, estaban deteniendo el tráfico. El tráfico eran dos, como máximo tres minutos los que se plantaban en la vía principal. Luego dejaban pasar a los vehículos más adelante. Dejaban pasar a los vehículos y de repente el conductor de una camioneta no toleró la manifestación pacífica que estaban realizando estas personas y pues ocurrió eso que afortunadamente y gracias a Dios pues nadie salió con lesiones graves. Si varias personas pues lograron, cayeron a la carretera y pues más atrás vamos a adelantar parte de las declaraciones que nos brindaban las personas que se vieron involucradas en esta situación. Dejemos parte de las entrevistas. Una camioneta pasó arrollándonos, obviamente enviada por el Frente Sandinista, por este gobierno. Pero que quede claro, por más que lo que hagan de querer sembrar miedo, el pueblo ya perdimos el miedo. Que agradezca, que no lo pude, que estamos pacíficos, que no teníamos nada para atacarlo. Siempre vamos a estar protestando pacífico, no va a haber miedo jamás. ¿Pasó de repente la camioneta? Se parqueó y de repente pegó el arrendón esperando a ver si nos levantaba. ¿De alguna forma usted lo lesionó? Sí, me golpeó la mano, era una Nissan roja, camioneta Nissan como del 90 y pico, pero no importa, aquí vamos a seguir siempre. ¿Cuál es su nombre? José Enrique Álvarez. ¿Lograron ver a la persona que estaba dentro de la camioneta? No, porque todos ellos andan siempre ocultándose detrás de los muros oscuros. No vamos a permitir que nos maten. Aquí estamos pacíficamente exigiéndole al COSEP un paro nacional para evitar las muertes que están haciendo. Ya tenemos más de 70 muertes, no queremos más, no tenemos miedo. Aquí vamos a estar, es el segundo día de nuestra lucha, pacíficamente aquí vamos a estar fuera del COSEP hasta que dictamine el paro nacional. ¿Lograron ver cuántas personas iban a bordo? No logramos ver. ¿Cuántas personas fueron las que resultaron lesionadas de ustedes? Tres personas, yo me les tuve que tirar al vidrio a la camioneta para evitar que siguiera, pero no lo pude hacer. Tres de nosotros, incluyendo a él, a él y a él, nos atropelló. ¿Lograr de México? A ver, güey. ¿Un grupo? Él tiene el número de la plata. ¿Lograste observar el número de plata? M-105-947, camioneta, roja, doble cabina, Nissan. Es imposible que nos quieran seguir callando. Eso no se puede, no queremos más mártires, no queremos más muertes. Nos quieren mandar a matar como civiles. Desclaraciones de las personas que resultaron afectadas en esta situación cuando se encontraban en los alrededores del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP. Estaban manifestándose en las calles y lo hacían de forma pacífica. Pasó el conductor de una camioneta y afortunadamente esto no pasó a más. Cabe destacar que extraoficialmente se conoció que el presidente del COSEP, José Adán Aguirre, presentó su renuncia a las directivas del Banco Central de Nicaragua y de las empresas administradoras de aeropuertos internacionales. Para conocer la veracidad de esta información, nosotros nos dirigimos a las instalaciones del COSEP, sin embargo, nos manifestaron que desde el día de ayer no están atendiendo. También se conoció que el dirigente empresarial, en unas últimas declaraciones que brindaba a los medios de comunicación, dice que su última participación en las reuniones de esa instancia fue el pasado 17 de abril. Un día antes que iniciara la ola de protestas, que este viernes ya cumplen 38 días. Es el preciso momento cuando nos estaban atendiendo, los guardas de seguridad nos manifestaron de que no se encontraba nadie en las instalaciones del COSEP. Esta información la estaremos ampliando en nuestra edición estelar. Regresamos a estudio. Gracias, Jocelyn, por tu información. El Ejército de Nicaragua rechaza a través de un comunicado lo que considera informaciones malintencionadas sobre el ingreso de camiones a través de la frontera del Guasauble. María Esther Ordóñez nos amplía. El Ejército de Nicaragua hizo público un comunicado este viernes, en el que textualmente se lee, ante informaciones malintencionadas sobre el quehacer del Ejército de Nicaragua, informamos que ayer, 24 de mayo del 2018, ingresaron por la aduana del Guasauble procedente de Honduras, camiones que forman parte de un note adquirido desde meses atrás y destinado para reposición de camiones que han sido dados de baja técnica. Reiteramos que rechazamos la manipulación sobre el quehacer del Ejército de Nicaragua. La información oficial de la institución es dada a conocer por la Dirección de Relaciones Públicas y Exteriores del Ejército de Nicaragua. Reiteramos, lo que hacemos lo decimos y lo que decimos lo hacemos. Dada en la ciudad de Managua a los 25 días del mes de mayo del año 2018 y es firmado por la Comandancia General de la Dirección de Relaciones Públicas y Exteriores. De esta forma aclaran la adquisición de los nuevos vehículos y las fotografías que fueron públicas el día de ayer tras la presencia de estos automotores. María Esther Ordóñez, Axel Mies. Es momento de hacer una pausa comercial, ya regresamos. Continuamos las dos cooperativas de taxis que funcionan en la ciudad de Río Blanco. Paralizan sus labores por el alza de los combustibles. David Mendoza nos informa. Taxistas de la ciudad de Río Blanco detienen sus labores por el alza de los precios del combustible. El paro inició después que supuestamente uno de los cadetes fue agredido por el conductor de un bus. De que los compañeros de transportistas de buses agredieron a un taxista. Y eso no es así. Aquí si no trabajamos nosotros, no trabaja nadie. Así de sencillo. Entonces, queremos que ellos se controle. Si ellos lo dejan traer, nosotros vamos a trabajar tranquilos. No cerraron ni la vista, no cerraron ni el cuadro, no cerraron por todos lados. El patrón no te dice, no te dice Tomás, hombre, te voy a adelanto. Queremos trabajar porque tenemos familias que mantener. Hay que hacerse realismo por el combustible. O sea, que el combustible ahorita está carísimo. Y a nosotros no nos re están cobrando 10 pesos. Hay mucha gente que está quedando. Pero o sea, que un carro hay que darle mantenimiento, ¿no? Con 10 pesos que te ganas ahora. Mira, ¿cuánto le está echando un carro? Son 800 pesos de combustible. Te ganan 300. También denuncian que algunas personas de un nuevo tranque que se instala por algunas horas están cobrando arriba de 200 córdobas. Sí, aquí los muchachos están haciendo el tranque también en base a lo que en un tranque que habían hecho aquí en la porvenir, estaban cobrando 200 córdobas, 100 córdobas, 50 córdobas por pasar. Y en la noche, todos los de la huelga, dejan la huelga y dan bolos. Entonces, es una estafa. Más que todo, por eso es específicamente este paro. Aquí nosotros estamos peleando nuestros derechos. Estamos peleando porque nosotros trabajamos por el combustible, pero aquí que se venga a hablar un partido político, no. Aquí nosotros nos apoyamos entre nosotros los compañeros de trabajo. En el paro de labores están las dos cooperativas existentes, la de Río Blanco y la cooperativa Cristo Viene. En esta ciudad de Río Blanco también algunas calles han sido bloqueadas. Estudiantes de la ciudad de Río Blanco realizan homenajes a los fallecidos durante las protestas en nuestro país. Todos esos jóvenes que lucharon por nuestra Nicaragua, decidimos hacerles un homenaje para que la gente, que toda Nicaragua se dé cuenta de que ellos los pudieron callar, pero nosotros seguimos firmes. Ellos están presentes en el corazón de cada uno de nosotros. Queremos y exigimos una Nicaragua libre, una Nicaragua democrática, un país en el que las autoridades se encarguen de velar y reguardar la seguridad de los ciudadanos y no de atacarnos. También anuncian una marcha pacífica para este domingo 27 de mayo. Este domingo vamos a tener una marcha y vamos a continuar con las actividades. El lema de nosotros es tomado de un libertador venezolano, Neomar Lander, la lucha de pocos vale por el futuro de muchos. Una parte de los universitarios están en el tranque con los campesinos, que hoy viernes cumplen 17 días, mientras otro grupo realizan actividades en las calles. Con imágenes de Otoniel Mendoza, les informó David Mendoza. Protesas y tranques continúan en varios departamentos del país. En Matagalpa el tranque se mantiene, mientras los estudiantes salen a las calles a marchar en respaldo a la comunidad universitaria. Eduardo Montenegro nos amplía. Un grupo de estudiantes del Instituto Nacional El Liceo Picado realizaron un plantón frente a las instalaciones. Estos demandan al gobierno que en el país exista una despolitización en las diferentes instituciones. Queremos libertad en Nicaragua. Estamos presentes los estudiantes. Todas estas cosas para que seamos escuchados. Bueno, que el pueblo se una ante todo, porque la lucha de poco es para el futuro de mucho. En el sector de la salida a Managua, un grupo de universitarios y de la sociedad civil mantienen un tranque, abriendo el pase cada determinado tiempo. Sí, estamos dejando pasar. Bueno, nosotros estamos llevando un horario de 6 de la mañana a 8 de la mañana. El acceso, el tráfico es libre. La gente tiene que llegar a sus trabajos. Los chavalos tienen que llegar a sus centros de estudio. Entonces, en este margen de horas los tenemos libres. Luego viene escalonado. Hay prioridad para ambulancias, personas que vienen en carros particulares, con algún problema médico, también las cisternas de combustible y comida. Eso está pasando sin ningún problema. ¿Qué le puedes decir a la gente que habla tanto sobre los tranques y al mismo gobierno? Pues porque ya hay tiempo de que vayan pensando en esa palabra de justicia y democracia. Yo creo que yo no debo decir nada, Eduardo. El pueblo está viendo la situación y el pueblo quiere justicia y democracia. No hay nada más que decir que eso. Los tranques en Matagalpa han estado por más de 72 horas. Los que están protestando esperan que el gobierno tome mejores decisiones para el bien de toda la nación. El pueblo no desiste. Y mientras el pueblo no desista, no puedo decirte si vamos allá o vamos acá. Mientras no nos quitemos del lugar, esto persiste. Hija, hay mucha gente que está preocupada por la seguridad de ustedes. ¿Qué le podemos decir? Si están preocupados por nosotros, que nos vengan a acompañar. Ellos son nuestra seguridad. Ustedes son nuestra seguridad. Hay mucha esperanza que continúe el diálogo y que exista justicia y democracia. Y así salir de esta crisis. En Matagalpa, Eduardo Montenegro, Chavarría. Acción 10. En el departamento de Ginoteca, los pobladores mantienen tranques en los municipios de Guigulí, El Cua y Pantasma. Nuestro corresponsal, Paco Espinosa, realizó un recorrido para contarnos cuál es el ambiente en esta zona. Después de la crisis que está pasando el país, los pobladores del municipio de Santa María, Pantasma, han decidido realizar tranques por más de 10 días. Estoy en ayuda a los y las jóvenes estudiantes caídos del pasado mes de abril. Al igual que Santa María de Pantasma, el municipio vecino, como lo es Guigulí, ha decidido realizar tranques por al menos 24 horas. Realizando un paso vehicular cada dos horas, esto para permitir la libre movilización y a la vez su protesta. No, no están dejando pasar la ambulancia de Guigulí. A 40 kilómetros al este de estos dos lugares, el municipio del Cua se apuntó en los últimos días al tranque. Esto iniciando desde horas tempranas su protesta pacífica. Y así estos tres municipios respaldan el movimiento azul y blanco. Con respectivos tranques y en protestas pacífica. Con cobertura especial en Ginoteca, les informó para Acción 10 Paco Espinosa. El presidente de CONI y MIPIME, Leonardo Torres, expresa su preocupación por las pérdidas en distintos sectores económicos a causa de la crisis sociopolítica. Detalles con José Abraham Sánchez. El daño es irreversible a la economía nacional. El crecimiento del 3% que con optimismo esperaban muchos empresarios para este año, ya es lo de Minos. Según el presidente de la pequeña y mediana empresa, doctor Leonardo Torres. Quien también integra la mesa del diálogo, suspendida por el impase entre el gobierno y los negociadores de la sociedad civil. Que se niegan a retirar los tranques en el país. La fiesta es que ya no es tanto el impacto económico que ya sabemos que es gravísimo. Es el impacto social de esto. Seguimos sumando muertos. Y aquí no se puede estar hablando de que solo uno de un lado provoca a los muertos. Aquí unos ponen tranques, otros quitan tranques. Y la población se está incorporando ya a este tema. Y cuando ya la gente se sale a las calles a enfrentarse uno con otro, esto se vuelve incontrolable. Porque la anarquía reina. En el diálogo, por ejemplo, yo me asusté cuando dijeron, verá, el sector este, que de un hombre largo, que es la única comisión de la justicia, y no sé dónde están estos sectores, plantean de que ellos no controlen los tranques. Que los tranques son autoconvocados. Cuando me dijeron eso, yo me asusté, porque entonces, entonces, ¿a quién le vamos a pedir que le guste los tranques? Entonces yo les decía a ellos en el intermedio, ¿y por qué no hacemos un...? Bueno, como son autoconvocados, ¿verdad? Hagamos un llamado a la mesa del diálogo, hacer un llamado a todos los tranques autoconvocados, para que se garantice una regulación, escalonados, de tal manera que los productos de necesidad básica puedan fluir, las medicinas puedan fluir, que los contenedores de carga internacional que llevan productos a Costa Rica y Panamá, desde el norte, puedan pasar, que los que vienen del sur para el norte, de El Salvador, Honduras y Guatemala puedan pasar, que el abastecimiento de nuestros supermercados y los mercados puedan pasar, pero hay un impase. ¿Pero qué sería lo más viable en este momento, según Torres? Si no hay diálogo, estamos llevando al país a una destrucción generalizada, y entonces, quien venga aquí, si es que están pensando que alguien va a venir a gobernar, va a gobernar sobre un cementerio y sobre un país destruido. Eso queremos para nuestro país, para nuestros hijos y mis nietos, yo no quiero eso para mis hijos ni para mis nietos, no lo quiero eso, porque ya lo vivimos nosotros, y nos costó años levantar este país, y ya lo estamos destruyendo poco a poco por la soberbia. ¿Hay que discutir la democracia? Sí. ¿Hay que discutir el cambio en el Consejo Supremo? Sí. Ahí está la carta de compromiso con la OEA, ampliamos la bendita carta, pues si quieren, llamemos al secretario general El Magro, ahora, bueno, pero que no lo descalifiquen ahora, y digan que El Magro no puede venir, porque si el secretario general del organismo fundamental de la OEA no puede venir, o no puede ayudarnos, estamos complicados entonces, porque entraríamos realmente en la ley de la selva, porque el organismo que ha decidido este continente se llama Organización del Estado Americano, y tiene una carta democrática, tiene unos acuerdos compromisos con el gobierno, si quieren ampliar esos acuerdos, ampliémoslos, discutémoslos en el diálogo. Hay una frase de un gran nicaragüense que ya falleció, que no quise mucho, que es don Roberto Gerán, me disculpa la familia por usar su nombre, de la famosa frase de don Roberto, que yo la aprendí en el Consejo, tengan compasión de la nación. Lo preocupante es que la famosa misa de 3 a 3, que se formó a solicitud de los obispos mediadores, para encontrar una salida, no se sabe ni dónde están reunidos, con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Bien, nos separamos nada más que unos instantes, pero regresamos. Continuamos con más noticias, habitantes de Sabana Grande denuncian la invasión de más de 100 manzanas de tierra, propiedad de la Universidad Agraria. Jairo Casillo estuvo en el lugar, y este es su reporte. Desde este jueves, un grupo de personas con autorización, supuestamente de la Alcaldía de Managua, se tomaron casi 100 manzanas de tierra, propiedad de la Universidad Nacional Agraria, ubicada en el sector de Sabana Grande. De la agraria, pero desde allá se vienen metiendo, y nosotros vivimos, pues alquilamos aquí, a estos lados, para que no se nos metan aquí, pues que queden los maleantes a este lado. Para eso yo no pago y me meto aquí. Sí, digo yo, pues, no sé cómo... ¿Pero usted no está bien en contra de que se tomen las tierras? No, pues es que nosotros no sabemos, desde ayer se están metiendo, y vienen desde el lado como del aeropuerto, sí. No queremos directamente, no queremos invasión de que invadan tierras, porque es que las tierras hay que respetar. Ahora, estos terrenos aquí son de los universitarios, de los chavalos, y porque una parte de allá dicen que es de la Alcaldía, que iban a hacer unos proyectos ahí, pero lo que es esta área aquí, donde estamos viendo al frente, esta área es de los universitarios, y, bueno, nosotros no estamos de acuerdo, pues, con esto que se está dando. Las familias que tienen años de vivir cerca de las tierras, condenaron este actuar, y se muestran preocupadas por su seguridad, porque las personas que llegaron son de Ciudad Belén, Vía Dignidad y de Ciudad Sandino. Vimos tranquilos con tanta gente, esta Vía Dignidad, esta Belén, y no estamos tranquilos con este montón de gente, nos sentimos muchas veces acorralados, porque antes todos dejábamos tranquilos en nuestras casas, ahora nos sentimos que no salimos tranquilos, nos sentimos más bien como prisionados. ¿Y eres uno que se quiere tomar a tu carácter? Pues la verdad, dicen que hay gente de muchos lugares, yo oigo decir Ciudad Sandino, oigo decir Belén, oigo decir Vía Dignidad, porque son gente que no las conocemos. Hay de todos lados, hay de Ciudad Belén, hay de Vía Dignidad, supuestamente vino un ruido de la oriental, antenoche, a las 11 de la noche, y se tomaron desde Aves, lo que es la parte de Vía Dignidad, hasta llegar a los terrenos de Ciudad Belén. ¿Quién dio el permiso para tomar? Estas tierras son ocupadas por los estudiantes de la agraria para realizar sus investigaciones en terreno. Ahora se desconoce si la misma policía desalojará a los precaristas, con imágenes de Ronald Reyes en Acción 10, Jairo Castillo. Muy amable Jairo, y taxistas de tres cooperativas que operan en San Carlos, Río San Juan, están demandando el retiro de los tranques instalados en este municipio. Pedro Olivas nos amplía esta información. El gremio de taxistas, afiliados en tres cooperativas que funcionan en el municipio de San Carlos, demandan el retiro de los tranques que se registran en el departamento de Río San Juan, ya que esto ha generado preocupación y pérdidas económicas entre los transportistas y el sector comercio de los seis municipios de este departamento. Digamos que si los muchachos recolectaban en qué cantidad de dinero, hoy apenas recolectan el 25% de eso, el 30%. Es decir, que se ha bajado totalmente el negocio del servicio selectivo de taxis. Y por lo tanto, nosotros, como transportistas del sector selectivo, demandamos de no más tranques, porque esos tranques nos han venido a perjudicar grandemente no solamente la economía de la familia, sino de toda Nicaragua y esto ha causado un gran daño. Cabe mencionar que en los tranques referidos únicamente se permite la circulación de las ambulancias, cerrando totalmente el pase para el resto del transporte, lo que también ha provocado cierto temor y preocupación entre la población. No los estamos moviendo a como nosotros los queremos mover. La gente no está circulando aquí en San Carlos ya. La gente ya tiene miedo a viajar. Aquí prácticamente en San Carlos estamos secuestrados por estos tranques. Es importante resaltar que en el departamento de Río San Juan se registran al menos la ubicación de tres tranques en los cuales no se reportan ningún acto de violencia. Pedro Olivas, Acción 10. La Turística Isla de Ometepe se une en las protestas siempre en demanda a una solución a la crisis que atraviesa el país. Álvaro Álvarez nos amplía. Cientos de ciudadanos de la isla de Ometepe marcharon en el centro del municipio de Moidalpa alzando la bandera azul y blanco en respaldo a estudiantes presentes en el diálogo nacional. De antemano el pueblo autoconvocado nos damos mutuamente la bienvenida y gritamos a una sola voz ¡Viva Nicaragua Libre! En Ometepe se han realizado numerosas marchas de autoconvocado la iglesia católica de Ometepe también está sirviendo de apoyo como mediadora ya que en esta parte del país también se realizan tranques ¡Viva Nicaragua! 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 Con la colaboración de Sergio Rodríguez en Acción Viel les informó Álvaro Álvarez Y bien sujetos a bordo de motocicletas mataron de un disparo en la cabeza a un hombre de 48 años quien iba a bordo de su vehículo intentando huir pero fue alcanzado por los delincuentes en el sector del Madroño Detalles con Ronald Rodríguez ¡No es posible! ¡No es posible! ¡No es posible! ¡Te vieron una copetada! ¡Te tengo que competar! ¡Ven, ven! De un certero disparo en la cabeza murió la madrugada de este viernes El ciudadano Marlon José Orozco Larga Espada de 48 años Al momento que a bordo de su carro huía de cuatro motociclistas Que le iban dando persecución en el sector de los semáforos del Iván Montenegro El hombre desesperado porque los sujetos le iban disparando Se estrelló en una cuneta ubicada en las cercanías de los semáforos del Madroño Ahí él y su acompañante bajaron del vehículo para escapar de los elementos Pero lamentablemente una bala alcanzó su cabeza Provocándole explosión de bóveda craneal y exposición de masa encefálica Él venía del lado del Iván y lo venían siguiendo cuatro motorizados Que los venían rafagueando Él, como él viene a alta velocidad, él quiere doblar para el lado de la Madre de Dios Pero como él viene a alta velocidad, él se ve estrellar a la madería que está ahí Frente a la plaza que está aquí, a la plaza nueva que está contigo al Madroño Ya entonces venían tres en el vehículo, mis dos cuñados y otro muchacho Mi cuñado se corre pero lo logran agarrar en una de las motos Se lo llevan secuestrado pero a él lo sueltan en los semáforos del mayoreo Pero mi cuñado, mi otro cuñado, el fallecido, no se logra poder escapar Y es cuando le detonan el disparo en la frente Sí, fue una muerte instantánea Familiares concernados por lo sucedido presumen que los sujetos hayan disparado contra Orozco Porque en su vehículo lucía dos banderas de Nicaragua Solo porque él tal vez traía la bandera de Nicaragua, tal vez lo persiguieron Y señor presidente, yo le suplico, le imploro que por favor ya no queremos más derramamiento de sangre ¿Usted cree que el día de las madres vamos a pasar tranquilos con todo lo sucedido con estas madres? ¿Y por qué la policía, la ambulancia, por qué impide que ayuden a los nicaragüenses? Como en este caso mi hermano que me duele Me duele por favor señor presidente, le suplico de corazón Que ya sé si tanta sangre ya Ya no queremos Nicaragua sin tanta violencia, ya no demasiado ya Ya no, no queremos más violencia Que ya, como usted dice Una Nicaragua solidaria, amor y paz Amor y paz es lo que queremos ya Ya no queremos más sangre ya La familia doliente espera que en las próximas horas La Policía Nacional investigue y esclarezca en este caso El hombre habitaba en las cercanías del Colegio de Vía Libertad Con imágenes de José Ángel Díaz En Acción 10, Ronald Rodríguez Solís Y un ciudadano habitante de Praderas del Doral Fue herido de bala por sujetos desconocidos Que anoche ingresaron al residencial a causar destrozos en casas y vehículos Detalles en el siguiente reporte La noche de este jueves El ciudadano Pablo González resultó con un impacto de bala en el miembro inferior izquierdo Al momento que sujetos desconocidos ingresaron al residencial Praderas del Doral Y lanzaron piedras a los vehículos que se encontraban aparcados Los dueños de las viviendas inmediatamente salieron para calmar a los sujetos Y fue en ese momento que don Pablo recibió el balazo Fue en ese momento que entraron unos vagos Y agarraron la pedra de un carro Y mi hermano salió en defensa del carro A decirle que no estuvieran jodiendo a la gente Entonces vinieron ellos y le tiraron piedras y le pegaron un balazo En la pierna Son dos los vehículos también Y desbarataron los vidrios de este carro, como lo puedes ver Y la camioneta verde, le quebraron dos vidrios El hijo de don Pablo también sufrió lesiones en su cuerpo Vinieron cuatro, cinco, seis chavalos de aquí del barrio Agarraron a pedra, bueno, esta casa Los dos vehículos de nosotros Los desbarataron, tuvimos que salir nosotros Y trataron de sacarlos Pero los tiraron balazos Entonces nosotros respondimos también Pero, y dieron a mi papa Y dio un balazo en el pie Y a mí me pegaron dos pedradas Al lugar llegó la Policía Nacional Para realizar las investigaciones Y capturar a los sujetos Que supuestamente son del barrio Gertrudis Arias Noel Alexander Rodríguez De 33 años Sufrió múltiples golpes en su cabeza Tras ser brutalmente agredido por delincuentes Que intentaron despojarlo de sus pertenencias Cuando transitaba en una calle del barrio La Fuente Este fue intimidado con este filoso cuchillo Lo asaltaron, dos tipos ahí Y se dieron a la fuga Pero lo siguieron ahí Y lo cinchonearon ¿Él iba caminando aquí? Él venía caminando Viene de vender pan Él es panadero ¿Ese cuchillo que se logra observar ahí? El que los ladrones lo dejaron La víctima fue atendida y trasladada Al hospital Manolo Morales Peralta Por miembros de Cruz Roja Nicaragüense Con imágenes de José Ángel Díaz En Acción 10 Ronald Rodríguez Solís Pausa, ya regresamos Desmienten agresiones Hacia los habitantes De la colonia Miguel Bonilla Quienes este viernes Realizaron un plantón Rechazando los tranques Que mantienen universitarios En este sector Medardo Mendoza Nos cuenta Así lucen Las vías de acceso A la UNAM Donde hace más de 15 días Estudiantes de esta alma mater Han levantado barricadas Para permanecer seguros Entonces está en una lucha Realmente que si tienes que escuchar Pues los muertos Pues que hubieron Tienen que estar Escuchados también Por nosotros universitarios 17, 18 días Aquí en UNAM Nosotros les pedimos Un comunicado Que dijeran Que nosotros Somos tantos activos De UNAM Y realmente Ellos dieron Otros comunicados Que realmente no eran Entonces eso Nos puso estrictos Y por eso Se llamaron en la lucha Porque realmente Les pedimos Con buena manera Por favor Hagan ese comunicado Que somos tantos activos Porque algunos Recibieran amenazos Por otra parte Habitantes de la colonia Miguel Bonilla Manifestaron su derecho A la libre circulación Y afirman Que han sido agredidos Por quienes permanecen En el recinto universitario Al tirar la bomba Molotov No reventó en el momento Quedó ahí Después Cuando estalló A todos los pringos Y esta es una prueba De que sí Están tirándonos cosas Están ahí Dentro de la universidad Pidieron que nos acercáramos Nosotros únicamente Queremos Como estudiantes Que se reanuden las clases Nosotros somos estudiantes Y aquí hay muchos estudiantes Que por temor No han venido a apoyarnos Queremos la paz Nosotros le entendemos A estos jóvenes Que estén en su lucha Pero no destruyendo la ciudad No destruyendo Lo que con costo Con el sudor De nuestra frente De cada trabajador Que pagamos impuestos Que ganamos Queremos la paz Estos muchachos Este muchacho Que dice que representa al pueblo Que lo represente con honor La moneda tiene dos caras señores Así como vos estás diciendo Que estás viendo Nuestra opinión Que fue lo que nos pasó Y vas a ir a ver al otro lado Decirles que por qué están tirándole esto A las mujeres en la cara Porque mira lo que me pasó Mira lo que me hicieron Con esto Con esto Se están defendiendo Con ácido Se están defendiendo Los estudiantes Rechazaron Todas estas declaraciones Porque según ellos Sus protestas Han sido completamente pacíficas Que sea justo Que se digan las cosas reales Lo que está pasando Que no digan más mentiras Eso es lo que queremos Que toda la población Quiere la verdad Y la justicia De lo que está pasando Sí, porque más bien Los habitantes de la Miguel Bonilla Nos proporcionan a veces Víderes Y no tenemos ningún problema Ellos pasan normal en sus vehículos Y nosotros No le negamos el acceso vehicular Bueno, como dije otra vez Nosotros no tiramos nada de eso Porque nosotros somos estudiantes activos ¿Cómo vamos a querer Una población Que solo viene a manifestarse Que ellos quieren trabajo Que ellos quieren pagar Está bien Nosotros lo respetamos Y lo toleramos Pero en ningún momento Atacamos a ellos Realmente creo que ellos Se autorrevieron Para dar una información falsa Asimismo Habitantes de sectores Aledaños a la UNAM Managua Afirmaron que A pesar de que las barricadas Pueden representar una demora No han sido agredidos De ninguna manera Por quienes se mantienen Resguardando el recinto ¿Viste por los tanques Que han realizado estos estudiantes? Pues ninguna Porque igual Tenemos que caminar Yo por lo menos Camino normal aquí Todo esto ¿Ustedes en algún momento Los han agredido Le han hecho algún daño? Bueno Pues he pasado todo esto Y nunca me han agredido Les informó Medardo Mendoza En otras noticias Acción 10 Realiza un sondeo De precios Por el mercado oriental Comerciantes aseguran Que se mantienen estables Los precios De la mayoría De los productos A pesar que prevalecen Los tranques En algunos departamentos Del país El queso Mantiene un costo Accesible a la población Cotizándose la libra Entre 35 y 40 Córdobas En los mercados capitalinos Donde en semanas Anteriores Su valor adquisitivo Era de 80 córdobas Ahorita el precio Por libra Tenemos 45 córdobas La libra 40 por mayor Tenemos el queso De crema 35 La crema 22 Tenemos el quesillo 50 La lechagria A 12 córdobas Tenemos Mozzarella A 60 Tenemos el Quesillo A 50 Otro alimento Importante En la mesa De los nicaragüenses Es la carne de pollo Su precio Se mantiene Estable En el mercado oriental Al igual que La libra De pollo americano 24 córdobas ¿Están estables Los precios Están estables Mejor Todavía Están baratos Porque están a 33 Ahora está a 32 El medio pollo Tenemos los siguientes precios Que es el menudo A 12 córdobas Los ídolos A 15 córdobas Las chingacas A 20 la libra Lo que es la piernetera 30 córdobas El pollo entero El medio pollo A 32 Los conitos Los munitos A 36 la libra La pechua No la 37 El pollo americano Pues conocido Como pollo solidario Que solamente viene Viernes Sábado Domingo Ahora está garantizado Que tendremos Desde hoy 25 Hasta el día 30 de mayo Día de las madres Está favorable Para el pueblo En la situación Que estamos pasando En estos momentos Creo que es una gran ayuda Para el pueblo Nicaragua La población También puede adquirir Los productos perecederos A bajo costo La libra de cebolla Se cotiza En 6 córdobas Entre 30 y 25 córdobas Dependiendo de la calidad De tomate También Y si en el tomatito Ese Por lo menos Este de baldecito Se está dando Hasta 60 55 El grano Está 120 110 Eso dependiendo De la calidad Porque si el tomate Es bueno Entonces los precios Son más caros Están estable Sí, pero digo yo Que están bonitos Igual que el grano básico El grano básico Se ha mantenido Entre 16 córdobas La libra Hasta 17 Está en algunos lados La cebolla La cebolla Está entre 6 y 7 córdobas La cebolla nueva Fresca que ha entrado Y hay cebollita De 6 córdobas También La papa La papa sí Ha subido Fíjate La papa Porque ahorita Está hasta 1000 córdobas Entonces tenés que dar A 12 córdobas Por libre Con imágenes De Rona Reyes En Acción 10 Jairo Castillo Bien, en nuestro espacio De servicios sociales Con Fundación 10 Este viernes Claudia Toruño Nos cuenta Sobre una joven Madre de 20 años De edad Que está sufriendo De múltiples Enfermedades Pensé que caería No Mas nunca Me has fallado Dios En el barrio Milagro de Dios Ubicado en el Distrito 5 De Managua Específicamente En el asentamiento Los Ángeles Habita la joven Victoria Barrera De 20 años Ella es madre De una niña De 2 años Y Eduardo Un niño De 5 años Quien padece De parálisis cerebral Epilepsia Y desnutrición Tiene epilepsia Y tiene parálisis infantil Y tiene De convulsión ¿Qué leche Es la que necesita El niño? Bueno Primero en el hospital Una peachur Porque está bajo De peso Y el peso Que él tiene ahorita Es de 10 kilos Que son 20 libras Entonces me mandaron A suelo de peso Porque dijeron Que ese 10 kilos Es peso De un niño De un año Su hogar Está construido Con láminas de zinc En un pequeño espacio En el que se observa Un colchón tirado En el suelo Donde duerme Ella y sus pequeños hijos Todo ello refleja La extrema pobreza En la que vive Ella ha sido Ella ha sido Una chavala Bien sufrida No tiene ayuda De padre Ni de madre Ni de hermano Prácticamente Pues ella Aquí ha estado Casi 5 años 5 años y pico Ella tiene que estar aquí Yo le di donde estar aquí Bueno Se le ayuda Bueno que pues Ahí en ese tuquito De terreno Yo pues lo que más Yo quiero Es que ella Me le ayude Ya sea En una vivienda Porque Usted sabe Ya dos niños Y ellas Son bastantes Bueno Ella vive Cada vez Nada vive En el hospital Porque al niño Le convulsiona Del cerebrito Pues ahí Su comidita Es especial Gracias al apoyo De un héroe anónimo Que se acercó A las instalaciones De Fundación 10 Se le hizo entrega De una cuna Un coche especial Pumper Y nutricionales Para Eduardo Sin embargo Las necesidades Son muchas Le hacemos un llamado A personas De buen corazón Que deseen Brindar su mano Amiga Para ayuda Usted puede llamar A los teléfonos 8960 4756 Con Victoria Barrera O traer su ayuda A las instalaciones De Fundación 10 Con cámara De Ramiro Delgado Para Fundación 10 Claudia Toruño Pensé que caerían Mas nunca Me has fallado Dios Bien Si se le pasó Rápido el número Se lo volvemos A repetir 8960 4756 8960 4756 Para que Me pongan la mano En el corazón Y pueda Brindarle Algo de ayuda A esta jovencita Y a sus hijos Que tanto Lo necesitan Una breve pausa comercial Y ya regresamos